España tiene que cumplir con sus obligaciones que tiene contraídas como miembro de la OTAN y está claro que nos demandan un aumento de gasto en defensa en un momento como este en el que estamos ante una guerra en Europa y es una buena noticia que por fin el Gobierno asuma sus obligaciones. ¿Comparte las palabras de la Presidenta Díaz-Russo diciendo que estamos ante un derroche de 20.000 millones de euros en un presupuesto en igualdad en el Gobierno de España? Sin lugar a dudas, además comparto lo que acaba de decir nuestra portavoz en el Congreso. Bueno, si desaparece ese ministerio no pasa absolutamente nada, salvo que nos evitamos muchos problemas y dejamos de crear un ministerio para mantener la carrera política de alguien que nunca tuvo que haber venido a la política. ¿Puedo que quieren quitar las partidas de sus 20.000 millones de euros, el 91% va a partidas como el empleo? Bueno, son partidas que ya están en otros ministerios, esa es la filfa, son partidas que están en otros ministerios que lo que quieren es empaquetarlo y denominarlo de otra manera. Por eso insisto que un ministerio de 500 millones de euros de presupuesto no puede gestionar 20.000 millones. Primero porque no saben y segundo porque no obedece a un fin que es el que a todos nos compete en estos momentos. Que en estos momentos es sacar a España de esta crisis económica, ayudar a los ucranianos que están llegando a España y fundamentalmente pensar que en estos momentos no podemos dejar a nadie atrás. Y hay que hacer una política fiscal de bajada de impuestos como le reclamó el presidente Feijó el otro día el presidente de España. Hay que bajar los impuestos ya porque es la única forma de poder aliviar el sufrimiento económico que están subiendo las familias españolas.